Yo me dedico a ama de casa y me hago mis deditos, que es el sustento de cada día. Gracias a la zona digital que para poderme comunicar con mis clientes me conecto por medio del Facebook y del WhatsApp a informarles que ya tengo los deditos ya están listos. Yo siento que ya mi vida ha cambiado porque ya uno ya no tiene que estar gastando tanta recarga, tanta plata en recarga, porque a esa plática siempre le faltaba a uno para otras cosas. Y cuando está mi producto ya hecho, ya los deditos, los pastelitos, entonces ya yo me conecto al Wi-Fi, entonces ya conecto y le digo que ya tengo ya, están los pastelitos listos, los deditos, que ya pueden venir por cada cosa. Gracias a mi tip por la zona digital de Cibarco. Atlántico para la gente